¡Suscríbete al canal! Hay que ver si está lista para disparar, pero me parece un montón para ir con una escopeta a robar una panadería. Está bien, está cara la media luna. Se fue todo al demonio, está cara, pero... La información... Mirá, mirá el cliente que quería entrar mejor. Mirá, la información, esto sucedió en el partido de Almirante Brown, una panadería en Claypole. Entraron dos delincuentes, uno con una 12.70, que a esa distancia hace un desastre. Una media luna, ¿no? Hace un desastre. El muchacho que estaba comprando los harinacios... Mirá, ahí se van, en moto, ¿eh? En moto, habían llegado en moto a este local. Una panadería de barrio, había dos empleadas en ese momento, un cliente, se los ve ingresar. Y uno de estos delincuentes saca nada menos que una escopeta 12.70, que robaron unos pocos pesos que había en la caja, celulares de las empleadas, y se dieron a la fuga. Uy, la cara del... Se les fue el hambre, ¿no? Al amigo, que había comprado un cuartito de pan, que sea una criollita para... La verdad que así se está viviendo, ahí es donde lo hacen, lo reducen al cliente, lo hacen tirarse al piso. La verdad que ya no hay límite, chicos. Lo que se está viviendo hoy en la calle me parece una brutalidad. Y lo que más me preocupa es la facilidad para conseguir armas. Uy, sí. ¿No? Una escopeta es... Es una escopeta que se usa en el campo, por ejemplo. A ver, no, la fuerza de seguridad también las usa. Nada más que la usas composta de goma, por una cuestión de que vos sabés que es un disparo de una 12.70, es letal, si es... ¿A esa distancia es...? No, no, a esa distancia y a 50 metros también, donde te pega tu bomba. Ah, a 50 metros también. Y sí, ¿cuál es la diferencia de una pistola a una escopeta? Que vos, de una pistola, lo que va a salir es, por la boca a cañón va a salir un proyectil. Sí. Y en esto lo que va a ser es una perdigonada. Claro. ¿Sí? Puede ser de goma o de acero. Pero si es posta de guerra, que son los aceritos... Sí. No tenés chance a vida. La verdad que no la tenés. Donde te pega y te agarran 5 o 6 proyectiles juntos, obviamente no tenés posibilidad o muy poca es tu posibilidad a que puedas sobrevivir. Plena luz del día. ¿Sí? Punto 1. Plena luz del día, cara cubierta. Entiendo que tienen un barbijo, hay que tener cuidado con los barbijos. Pero sabés que lo que... Atrás de los barbijos... No, pero sabés lo que me sorprende a mí, Diego. Sí. Andan con una escopeta 12, 70, en el medio de la calle, en una motito... Es moto, sin casco. No le llama a nadie la atención. Y dale, y dale que va. Marce, ¿estás ahí en el lugar? ¿Vos, Padovani? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Diego, Carlito y Abuel. ¿Qué querés hacer de acá? Nada, hacé lo que quieras. Pero escúchame, pará, pará, pará. No, no, pará. Bueno, está trabajando en el lugar Marcelo Padovani porque obviamente es una situación muy dramática la que se vivió. Quiero entender un poco cómo es esa zona porque que dos delincuentes en moto puedan entrar a robar, ya no con un cuchillo o con una pistola que es un arma de puño, con una escopeta 12, 70, a una panadería es una cuestión. Claro, no es que entraste a un banco, ¿no? O a un gran local donde sabemos que la caja está llena. ¿Cuánto dinero podía tener una panadería? Igual estos chicos entiendan una cosa. Esto es, porque tienen una escopeta, si tienen una pistola irían con una pistola. Lo que tienen en su poder y la facilidad de lo que digo hoy de conseguir armamento es que lo que consiguió es una 12, 70 y con eso fueron a robar. Marcelo Padovani, estás en el lugar. Buenas tardes. Bueno, ¿sabés qué recordaba, Abuel, cuando contabas el lunes, cuando valieron al chiquito? Creo que fue el lunes, ¿sí? Sí. El lunes fue, correcto. Que las armas se conseguían en cualquier lado, ¿no? Y que incluso se alquilaban. Bueno, me quedé pensando en eso, porque no sé cuánta gente debe tener en la casa un arma de estas características. Mientras tanto, Marito Polesia te está mostrando la cámara. Esa es la cámara que muestra la huida, ¿no? Cuando salen acá a las puertas de la panadería. Yo les voy a contar, estamos en San Francisco Solano, es una parte de Quilmes Oeste. Mientras, ¿qué haces, Diego? Buenas tardes. Mientras le mostramos, además, cómo llueve torrencialmente, ¿no? Metemos noticia y servicio al mismo tiempo. Pero les cuento, bueno, las chicas estaban tan aterrorizadas esta mañana, que no quisieron hablar. Pudimos hablar, sí, con el dueño local. Muy temprano, Mercedes Mora pudo hablar. Poco después de las 9 de la mañana con el dueño. Las chicas no querían saber nada, porque vos imagínate que te entra uno de estos con un arma de estas características que yo no sé definir. ¿Es una Itaca? Decía allí, vi un tuit de Florencia Arieto que decía que es... Sí, Itaca es la marca. Itaca es la marca, sí, sí. Itaca es una marca. Ah, no sabía. Ahora, ¿la panadería está cerrada porque cierran en este horario, horario de la siesta, o está cerrada producto de este robo? No, entiendo que aquí los comercios en el Gran Buenos Aires están cerrados a la hora de la siesta, ¿eh? Aquí está todo cerrado, ¿eh? Mirá, vamos a caminar un poquito debajo del techo, dentro de lo que podemos. Sí, llueve mucho, ¿no? También, entre paréntesis. Lleve mucho, Carlitos, sí, está lloviendo muchísimo a esta hora aquí en la zona sur. Ahí estamos bien, ahí estamos bien, Marce. Bueno, les cuento. Sí. Bueno, sí, no, está cerrado porque está cerrado porque abre, seguramente abre más tarde, ¿eh? Acá los comercios... Bueno, es una de las características que contamos siempre, ¿no? Hay zonas del Gran Buenos Aires donde a la hora de la siesta no camina nadie por la calle, ¿no? Sí, en ese horario de... Mucho menos hoy que... O sea que el horario de ese video era cerca del mediodía o por el movimiento de tráfico por la tarde. No imagino que abrirá a 4 o 5 de la tarde. Muchísimo movimiento, así todo. No les importó absolutamente nada, ¿no? Para entrar de esta manera. Y digo, por la tranquilidad que entraron, ponés cámara, hacés lo que se te ocurra, alarma vecinal, te van igual, no les importa absolutamente nada. Me imagino que no debería ser la primera vez... No, claro. ...que sufren un robo de este tipo. Perdón, Marce, que le pregunto acá a Nahuel, que es el que sabe de verdad. Sí. ¿Sabe de manejo de armas este delincuente que tiene la 12-70? Mirá, yo lo que veo es que, por ejemplo, no tira la chimaza para atrás. ¿La qué? La chimaza. Ah, el movimiento ese para abajo. A ver, viste que todos le dicen una palabra que no puedo decir cuando tiran para atrás. Sí. La madera esa que tienen abajo, el arma larga, se llama chimaza, lo que vos tirás para atrás. Muchos le dicen la página, eso. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero vos fijate que no lo hace. Al no hacer, vos para tener la lista para disparar, tenés que tirar la chimaza para atrás. ¿Sí? Ajá. Y no veo que haya hecho eso. Pero bueno, acá lo importante, y mirá vos a lo que tenemos que hacer. Mirá cómo se van. Sí. Mirá lo que tenemos que hacer. Como final, ahí suben dos, arriba de la moto. Sin casco. Digo el casco porque tranquilamente lo podrían haber parado en algún control, que obviamente no hay. A esta altura del partido me estás diciendo, che, no sé si tiene la patente paga. Sí, claro. Me rompiste y te estoy pidiendo que... No hay herido. Lo bueno es que no hay ningún tipo de herido. Es solo plata. Herido físico no hay. ¿Sabés el...? No, pero pará. La que te queda... Dame pie, porque tenemos un periodista colega, amigo, hermano, de la casa, te diría. Sí. Que es Lautaro Villamor. Sí, perfecto. Gran. Y me dice, y tiene mucha razón. Escuchá. A ver. Fue a robar con una escopeta porque dentro de la panadería había un vigilante. No. Ah, no, no, no. Cerrame. Ah, Lautaro. No, terrible. Ahora, ahora siento por qué hace unos graftos más. Periodista de lujo, señores. Lautaro Villamor. Marce, querido, no te vamos a pegar claro. No te vamos a pegar con esta payasada que acaba de hacer Nahuel. No. Marce, un abrazo grande. Gracias, eh. Bueno, chicos, abrazo. Abrazo. Chau. 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 Chau.